...comprado y también en Barra de la Viguga. Por eso que hoy nosotros hablamos de realidad que son barrios nuevos de Reino del Ferreiro. El principio de ley principalmente para las personas que son un poco privilegiadas por la cuestión de dinero. ¿Ok? Por eso entonces construyeron estos condominios y también este barrio acá que se llama Socorrado. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Só un Conrado! ¡Só un Conrado! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Puedes repetir? ¡Sí!